El peón de los aldamas compró 50 vacas yorbeñas, en el areo de Senaulipas compró 6 autobuses para viajar a México, en Toluca fui carpintero, hacía puertas para vender, las daba 100 pesos, en el valle de Santiago fui zapatero, hacía zapatos para vender, los daba 5 pesos de paz, en la niña fui al bañil, hacía casas para vender, las daba 100 pesos, en Zundia fui paladero, soy de puro michoacano, vecino de Guanajuato, entre ellos y pan, caras, plato, algo traigo que decirles que cuando me vienen a comer un pollo, las pizarras, fui presidente de Bolivia, en Moroleón, en Zundia, en Zundia, en Zundia, 2 pesos, en Perú Andirujita y Osterio, vendía rebotos a 2 pesos, en Zundia, 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 y andaba Mitrelli, en Naranja, y de Zundia, iba a luchar, y agarraba San Andrés, la calera, Calario, Juan Lucas, Moro, y a Zundia, 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 por no saber pirarles, una. Ahora las mujeres de ahora son como la maravilla, por no llevar ni de comer a un hombre, pues mejor no se vayan a ficar, yo no digo como la mía, ahora las mujeres de ahora todas cargan guantes, es que quieren que les toquen los maverdes, y aquí se estaba la varilla, pues muchas gracias. ¿Qué? Ahí está. Ahí quedó. Bravo, bravo. ¿Qué le repita? No, y luego se comió un pollo, anda en ayunas. ¿Anda en ayunas? Es que no hay café. No hay café, pues ahora. Y luego me preguntaron, ¿por qué te metiste? No, no, no. No, no. No, no, no hay café. No, no, no hay café. No, no. No, no hay café. Y aquí anda traspasado. No, no hay café. No hay café cancer there ands. ¡Oh, no! No hay café. No hay café. que naciste al cielo de las fuerzas en la piedra de los mismos que mataron los ruines que lloré que apareciendo ganamos el río de los pies en nuestro lugar mágicos la plantối свои grandes de los grandes da la y ¡Gracias! 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 con el aplauso que se escuche. ¡Gracias! 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 Dice que con celos nos cubre volando Virgencita chula Eres un encanto Un triángulo Eres un encanto Un triángulo 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 ¡Gracias! 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Me dijo, no me gustas, te voy a quedar a andar. Y en un marzo nuevo, te voy a transformar. Pero en el proceso, te voy a señalar. Y en un marzo nuevo, te voy a hacer pasar. Y quiero la sonrisa, lo que quiero volar. Quiero la danza, lo que canta. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas, también a perdurar. Quiero que el aplauso para nuestra parecita, la morenita. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 ¡Gracias! 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 Continuamos con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Continuamos con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Continuamos con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Continuamos con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Continuamos con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Continuamos con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. Con el mañanito saber que en sí te voy a dar el pie. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a brindarle puertas a la banda! ¡Muy hermosa banda! Muchas gracias. ¡Vamos a tocar las mañanitas y esperamos que toda la gente nos siga! Amén. 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 Bueno, pues ya está muy bonito. Continuamos, continuamos con la Santa Vicancita de Rodolphe. Continuamos. ¡Vamos! 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 El grito de Dios es grabado para que te acabo Y el grito de ti me quiera, te voy a poder Y el grito de Dios es grabado para que te acabo ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activة al canal! En mi corazón mirá, no quiero vivir. Mi tierra y mi esposa, no olvidaré decirles nada. En mi corazón mirá, no quiero vivir. Mi tierra y mi esposa, no olvidaré decirles nada. En mi corazón mirá, no quiero vivir. 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 ¡Gracias! 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 Un día adorando le dije a mi Señor Tú el alfarero y yo el mar rojo soy Molde a mi vida a tu parecer Hazme un nuevo ser Me dijo no me gustas Te voy a quebrantar Y en un vaso nuevo Te voy a transformar Pero en el proceso Te voy a hacer llorar Y en un vaso Te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa Te voy a amar Quiero una alabanza Te voy a dar de tu quejar Quiero tu confianza En la alabanza Y quiero que aprendas También a perdonar Te voy a dar de tu quejar Tira la alabanza Tira la alabanza En la alabanza ¡Gracias! Y como me gustas te voy a quebrantar Quiero un mazo nuevo te voy a transformar Pero en el proceso te voy a celebrar Quiero un mazo nuevo te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa que te voy a amar Quiero una sonrisa que te voy a cambiar Quiero tu confianza en la tempestad Quiero un mazo nuevo te voy a transformar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!